¡Hey! ¿Qué tranza, cabrones? Bienvenidos a mi episodio número... ¿Qué era ya el güey? ¿16? ¿O qué pinche número era? Ya ni me acuerdo, güeyes, pero... ¡Ay! Ya tenía un chingo de ganas de regresar otra vez a grabar, güeyes. La neta es que esta última semana me ausenté un chingo, pero fue por una razón muy importante y lo van a ver en este video, ya cuando esté producido y todo. Van a ver esta pinche calidad mortal que traemos, güey, porque neta está bien chingón lo que se viene al canal, güeyes. Y sin más que decirles, chicos, pues nos habíamos quedado en la pinche batalla del gimnasio con esta... ¡Ay, güey! Ya ni me acuerdo cómo era el nombre de la tercera líder del gimnasio, pero este... Vamos a darle, vamos a ver qué chingados trae la vieja y vamos a chingárnosla. Esperemos y no nos mate a ningún Pokémon, güeyes. Esperen y se queden en este video, chicos, y empezamos, cabrones. Bien, vamos a darle, güey. La vez pasada había leveleado a estos cabrones. Los leveleí a todos, güey. Y los dejé en el pinche nivel que creo 34, güey. La verdad no me acuerdo. Entonces, sí, mira, güey. Al pinche Geek House lo dejé al 35, güey. Y a todos los demás... A lo que es Runux, Scorpión Dorado y Galaxia, güey. Están al 34. Y pinche Tori Flerion al 35, güey. Güey, espero y podamos sobrevivir a esta madre, güey. Ah, también le había cambiado los pinches ataques al Geek House, güey. Porque estuve leyendo que la pinche líder del gimnasio... Aquí este pinche cable. La pinche líder del gimnasio, güey, estaba bien cabrona, güey. Trae un puto Milotic y está bien cabrón, güey. Entonces, ¿qué íbamos a enseñar? Ah, sí, mira, al pinche trueno le puse trueno al cabrón y le puse pantalla de luz. Espero y podamos resistir, güey. Porque sí va a estar bien cabrón este pedo, güey. Con que salgamos vivos a la chingada, güey. La neta... Espero salir vivo de este pinche gimnasio, güey. Al menos con una pérdida, güey. No tan cabrona, güey. Pero espero que haya una pérdida. Entonces, pues vamos a darle, güey. Directo, güey. Porque ya no mames, güey. Ya tenía un chingo de ganas de regresar a esta madre. Pero bueno... Esa pinche vieja se parece a la Misty, güey. Un chingo. Flo, bien, veniste. Pensé que pasarías de mí. Bien, soy Flo y te enseñaré lo mejor de la... Del agua. Atención. Hijo de su... Se nos viene esta puta batalla mortal, güey. Güey, no mames, güey. Se va a poner bien pinche cabrón este pedo, güey. Ya la estoy sudando, güey. Y eso que ni siquiera ha empezado. Nos saca un puto War Turtle, güey. Vamos a darle... Ah, pondré la puta pantalla de luz de una vez, güey. Porque... Ah, la razón por la que le puse la pinche pantalla de luz, güey. Fue porque... Para repeler todos los ataques tipo especial, güey. Y que nos aumenta la defensa en ese estado, güey. Porque el pinche... Todos los pinches Pokémon que tengo, güey. No tienen nada de defensa especial, güey. Y nos van a hacer mierda, güey. Si trae una pinche rayo hielo o lo que sea que traiga ese pinche Milotic. Nos la va a pasar a pellizcar bien cabrón, güey. Si le pongo la pantalla de luz, güey. Pero bueno, creo que aquí no la voy a poner, güey. Voy a ponerla ya después de que lo madree. Vamos a darle con pinche rayo, güey. Para no estar valiendo queso fallando a estas madres. Bien, güey. A chingar a tu madre ese pinche War Turtle, güey. Empezamos bien, güey. Empezamos con todo. A ver. 948 puntos. Va a sacar un puto Sidra, güey. Ok, güey. Vamos a dejar aquí House, güey. Y vamos a meter la pinche pantalla de luz, güey. Espero que este cabrón no tenga... Esa mierda que traen, güey. Sí, creo que los Sidra también envenenan, güey. Pero vamos a meterle a pantalla de luz, güey. Vamos a meterle a pantalla de luz para que nos dé puta defensa, güey. La pinche Surf de mierda, güey. Vamos a darle rayo. Qué bueno que puse esa puta pantalla, güey. Si no me hubiera cargado la chingada. Bien. Bien, bien. Un puto Sidra menos, güey. Y creo que se viene el cabrón, güey. Creo que esta también tiene un puto Kingra, güey. Es que estuve viendo pinches gameplays de otros cabrones que hacen esta misma serie que yo. Sí se mamaron, güey. Sí se mamaron, cabrón, güey. Pinche gimnasio imposible, güey. Neta, va a ser un puto milagro si salimos vivos de esta, güey. El pinche... La estrategia aquí, güey. Es que el puto Geek House, güey. Nos haga el pinche milagro, güey. Encabronado. De que pueda usar el pinche trueno, güey. Sin valer madre, güey. Entonces, eso va a estar un poco complicado. A ver... Puta madre, güey. Ya se viene lo difícil. A ver... Trueno a este cabrón. Puta, no, güey. No te mames. Pinche madre. Mira, güey. Puta madre, güey. Si no fuera por esa pantalla de luz. Es que debiera la asegurar desde el principio, güey. Qué pendejo. Vamos a darle un puto rayo, güey. A ver que no lo falle a este cabrón, güey. La tranza es darle trueno, güey. Para poderle bajar. Es que tiene un putero de defensa especial ese puto Milotic, güey. ¿Guasha, güey? Lo que me quita esa mierda. Verga, güey. Vamos a darle con trueno, güey. No, güey. No te mames. Vamos a valer tres hectáreas de chorizo, güey. Verga, güey. Se va a poner complicado este pedo, güey. Ah, güey. ¡Bien, güey! Paralizado, güey. ¡Bien, güey! ¡Puta madre, güey! ¿Éramos más rápidos, güey? No me fijé, güey. Es que si le doy otro trueno, güey. Puede que use otra puta super poción, güey. Verga. Y lo es que nosotros no tenemos nada para curarnos, güey. Vamos a ver. Uf, 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 uf. No tengo ni madres. Ah, no. Sí, tengo una pinche poción, güey. Tengo una poción, papá. Tengo una puta poción. Vamos a darle pantalla de luz porque se va a curar a huevo, güey. Mira, huevo. Hija de tu puta madre, güey. Pinche Milotic de mierda. Qué bueno que puse esa pinche pantalla de luz, güey. Si no... Es que si nos curamos, güey. Nos va a quitar vario, güey. Vamos a ver si aguanta. No creo que aguante este cabrón, güey. Pero lo mejor que puedo hacer ahorita, güey. Es no gastar el puto turno y meterle pinche rayo, güey. Y ahorita no la chingamos con Trueno, güey. Puta, ojalá hay que falle porque está paralizada, güey. Ojalá hay falla a la verga, güey. Bien, puta madre, güey. Bien, cabrón. Bien. Uf. Entonces, güey. Vamos a darle otro rayo, güey. Porque no, Trueno, no le tengo puta confianza en mi madres, güey. Chingar a tu pinche madre fucking Milotic de mierda, güey. Bien, güey. Bien, bien, güey. Vamos bien, güey. Pinche madre. Vamos bien, papá. Este pinche Geek House, güey, me hizo acá... Puta madre, güey. Entrar con nervios a la mierda. Ah, va a sacarse el puto Kindra, güey. Es que qué vergas hago aquí, güey. Vamos a ver. Ah, shit, güey. Lo es que tengo al pinche... Al pinche Tor, güey. Pero... No, ¿sabes qué? Sí, güey. Vamos a sacar a Tor, güey. Porque tenemos a Spora, güey. Y a huevo le tiene que aguantar un pinche golpazo a este cabrón, güey. Creo que este puto Kindra tiene enfado, güey. Así que... A la mierda, güey. Una vez que dejemos que haga enfado, güey. Ya nos cargó toda la chingada, güey. Con todos. Vamos a ver. Ah, su puta madre, güey. Spora, Spora. Vamos por Spora, güey. Puta ira de pinche Danzodra. Carabón, güey. No mames. No mames, güey. A ver, a ver, a ver. Spora, papá. Spora. Güey, ya me dio pinche miedo cambiar a... A este cabrón, güey. Y si le sigo con... Con pinche terremoto. Es que es ataque tipo tierra, güey. Y el agua me... No le hace ni madres, güey. ¿Sabes cómo? Entonces... Verga. Es que esta... Esta es una puta encrucijada, güey. ¿Qué vergas hago aquí, güey? Es que es dragón, este cabrón. Es tipo agua, güey. Es que no sé si en esta pinche room hack, güey, que hicieron... Este... Estos putos, güey. Ah, metieron esa madre de que sea tipo dragón, tipo... Es que no me acuerdo, güey. Es un putero que... Que estoy grabando esta madre, güey. Que ya ni me acuerdo. Entonces... Ah, qué chingados. Qué chingados le doy a este cabrón, güey. Qué chingados, güey. No sé ni qué darle. Puta madre, güey. Es que la otra esperanza, güey. No, ¿sabes qué, güey? Vamos a hacer este turno. Para curar a Geek House, güey. Pero es que también sí lo curo, güey. Es que puta madre, güey. ¿Qué hago, güey? Es que sí lo curo. Va a valer verga, güey. Porque hizo danza dragón, güey. No, güey. Vamos a usarla, güey. Chinga su madre, güey. Espero ya este pinche movimiento, güey. Se refleje, güey. Para ganar ahorita, güey. Verga, güey. Vamos a cambiar rápido, güey. A Geek House. Vamos a meterle a esa puta pantalla de luz, güey. Antes de que valga madres. O le damos con trueno, güey. No, güey. Es que ¿por qué despiertan tan rápido estos pendejos, güey? Y luego ya puso sustituto, güey. Hazme el puto favor, güey. Es que hazme el puto favor, güey. Pantalla de luz, güey. Ya salgo, güey. No, cascada ya valió verga, güey. Ya valió verga, güey. Ya no, güey. De pinche madre, güey. También que íbamos, güey. Puta madre. ¿Por qué verga despertó en un turno, güey? Dímelo, pinche madre, güey. Ah, güey. Esto se va a poner cabrón, güey. Aquí va a valer pinche riata todo, güey. Bien, güey. Al menos lo paralizaste. Pinche madre, Geek House. Bien, puta madre, güey. Pinche madre, güey. Pensé que iba... Qué puta madre, güey. Pensé que iba a aguantar mi puto Raisho hasta el final, güey. Chingada madre, güey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, cabrón? Es que si la saco a Galaxia, güey. Nos van a reventar aquí a la mierda. Nos van a reventar aquí a la mierda. Y luego si la saco a Runux, también nos lo van a hacer mierda, güey. Es que qué pedo, güey. Es que no me queda más que darle con el... Es que verga, güey. No sé qué hacer, güey. A la verga, güey. Esto está complicado. Si somos dragón, güey. Le pudiéramos tirar con garra a dragón, güey. Para ver si le quitamos al cabrón. Pero el pedo es que se siga bulqueando con el pinche danza dragón, güey. Si hace eso, güey. Va a ser imposible, güey. Entonces tendría que dormirlo. Pero no sé, güey. Si estando paralizado se va a dormir, güey. Se podrá dormir a la verga, güey. Es que no me acuerdo. Qué chingados, güey. Es que te digo, güey. Esta es una puta encrucijada de mierda, güey. Va a estar bien pinche complicado este pedo, güey. Ah, verga, güey. Verga, güey. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos, güey? Puta madre. No sé ni qué hacer, güey. Vamos a darle con pinche... Es que verga, güey. Vamos a darle con galaxia, güey. Vamos a aventarle rayo confuso a la mierda, güey. Para que... No pueda hacer nada este cabrón. Vamos a darle con rayo confuso, güey. No, güey. No me falles. Puta madre, güey. Es neta. Ya valió verga, galaxia, güey. Ya valió verga. Es que se ha avanzado... No, güey. Es que... Así nos van a tirar a todos, güey. Pinche madre, güey. Es que ese puto sustituto, güey. Es el que está cagando el puto palo de mierda, güey. Ya valimos verga, güey. Es que no se puede hacer nada, güey. Es imposible, güey. No se puede hacer nada, güey. Vamos a perder a todo el puto equipo y se va a acabar la serie, güey. No mames. No mames, güey. Esto es imposible, güey. Vamos, güey. Vamos a morir con puto honor, güey. Con garra dragón de perdida. Ah, güey. Pinche madre, güey. No, no, güey. Es que puto enfado de mierda, güey. No. Si era ataque dragón, güey. Es que... Es imposible, güey. Es imposible, güey. Neta, güey. Es imposible a la mierda. Ah, vamos con todo, güey. No nos queda de otra, güey. Esperamos si se paraliza este cabrón, güey. Lo va a aventar una puta aspora, güey. No, y lo encima tienes restos. No, güey. No te mames, güey. Esto es imposible, güey. Te juro que va a salir del puto... De la puta confusión, güey. Como si nada, güey. Te lo aseguro. Ah, güey. Pinche madre, güey. Estamos jodidos, güey. Confúndete, cabrón. Si te quitó el terremoto. Qué pendejo. ¿Por qué no lo sé antes, güey? Mira, güey. Es que se está subiendo el ataque bien cabrón, güey. Necesito... No, güey. Es que ya valió verga, güey. Es que a menos de que se paralicen el siguiente turno. Como ya se subió la puta velocidad, güey. Ah, bien, güey. Somos más rápidos, güey. Paralízate a la mierda en el siguiente, cabrón. Paralízate, güey. Puta, güey. Estuvimos a punto, güey. Golpéate. Güey, no mames. ¿Cómo puede ser posible que lo siga usando a la mierda? Ah, güey. Estamos pinches jodidos, güey. Perdimos cuatro, güey. Cuatro, güey. Por ese puto Kindra de mierda, güey. Dime que tienes ataque rápido, Flareon. Dime que tienes ataque rápido, güey. Güey, su puta madre, güey. Y luego es que este güey se va a curar a la mierda, güey. Voy a usar ataque rápido y se va a curar, güey. Va a valer verga, güey. Te lo aseguro, güey. Te lo aseguro, güey. No, no se curó. Uff. Güey, la puta pinche factura de este episodio fue la peor de todas las putas series que he grabado. Y eso que son dos, güey. No mames, güey. Perdimos a todo el puto equipo, güey. No mames. Güey, se pasaron de verga con la dificultad de este pinche gimnasio, güey. Se mamaron. Ya no sé si me da tristeza o me da risa la mierda, güey. Ah, sí se mamaron gacho, güey. Se mamaron gacho, güey. Perdí cuatro putas vidas, güey. En un puto episodio, güey. Güey, este pinche regreso fue el más mortal que haya tenido en toda la puta historia de mi canal, güey. No mames. Güey, es que no mames. Ese Kindra, qué pinche pedo, güey. Yo pensé que el Mildotic era el más cabrón, güey. Y el puto pinche Kindra, güey, me hizo mierda, güey. Ah, güey. Se mamó, güey. Pinche ruca de mierda, güey. Ya pa' qué mierda quiero meter, güey. Si ni siquiera tengo Pokémon. No te mames, güey. Se mamó, güey. Hidropulso, güey. Ya pa' qué, güey. Ya perdí a Thor, güey. Pinche madre, güey. Perdí a todos, güey. No mames. Hay que ver este pinche recuento de los daños, güey. Porque no mames, güey. O sea, es imposible, güey. No, no mames, güey. Es que ya me da risa esta madre, güey. El de la puta dificultad de mierda que tiene, güey. Güey, no mames. No mames, güey. Esto fue imposible, güey. Güey. Guasha, güey. Pinche tumba llena, güey. Adiós. Ah, déjale. Quito primero al pinche repartir experiencia, güey. Verga, qué plasté, güey. Verga, ya lo aplasté aquí, güey. No sé qué pasó. No, 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 no. Güey, creo que se trabó mi puto. Ah, no, le puse pausa. Qué pendejo, güey. Y bueno. Ah. Ya pensé que se había trabado, güey. Dije, ya valió verga. Ah. Vamos a quitarle al repartir experiencia a este cabrón, güey. Güey, no mames. Perdimos a toda la pinche. A toda la pinche milicia que traíamos, güey. No mames. Valió verga, güey. Ahora vamos a tener que anexar a todos, güey. Casi a todos, güey. Neta, no mames. Es imposible, güey. No sé, güey. Es imposible este pedo, güey. Creo que debí de haber dejado la pinche regla desde el principio, güey. Hacerlo nuzloc, güey. Porque así de hardlock, güey. De con vidas. Es imposible, güey. Que vayamos a sobrevivir más, güey. Bien. Nos quedó Skurupi, güey. Y nos quedó el pinche... Bueno, este también se va a la mierda, güey. Y... Es que verga, güey. Bueno, güey. Estos también los había entrenado por si acaso, güey. Pero... Qué bueno que los entrené, güey. Así no vamos a estar tan jodidos, güey. Para arrancar otra vez. Y darle a esta madre, güey. A ver. El E.O. lo voy a actualizar en el siguiente episodio, chicos. Porque... Se va a poner complicado este pedo, güey. Por lo pronto... Pues tenemos a Omar. Que lo teníamos evolucionado, güey. Y a Charmón también lo tenemos evolucionado. Al cabrón en un Golbat. Y... Pues nada más tenemos... Cinco, güey. Ahorita, no mames. Y tenemos tres vidas, güey. Todavía. Para acabar la chingar, güey. Entonces... Va a estar cabrón este pedo, güey. Se va a poner cabrón, güey. No mames. Pero bueno, chicos. Aquí voy a dejar el episodio. Ahora sí, güeyes. Voy a estar activo. Voy a estar activo... Ya ahora sí. De lunes a viernes. Sale chingada. Y... Espero que les haya gustado este pinche pedazo de layout, güey. La pinche calidad que se nos viene al canal. Estuvo chingona, güey. Y la que se está por venir también está cabrona, güey. Escribanme en los comentarios. A ver qué les pareció este pinche layout animado, güeyes. Voy a estar grabando Dark Rising. También creo que voy a estar grabando de doble episodio del Glaze, güey. No sé qué tanto vayamos a resistir, güey. Porque la verdad estamos hasta la mierda, güey. Tenemos pocas vidas, güey. Entonces tenemos que ser ya muy pinches cautelosos, güey. Es que neta, güey. Es imposible, güey. Que pongan un puto gimnasio de ese estilo, güey. Y llegar a este nivel, güey. Está cabrón, güey. Pero bueno, chicos. Por favor, para más contenido. Como siempre se lo recuerdo. Suscríbanse. Suscríbanse, por favor. Y denle like, machine, güey. Porque esta pinche, ¿ves? Nos fue de la mierda. Así que hay que motivarnos, cabrón. Sin nada más que decirles, chicos. Espero ya hayan disfrutado el episodio. Que les vaya bien. Hasta la próxima, güeyes.